Bueno, 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 aquí seguimos en estas semifinales de Playoffs de Superliga Segunda. El corte inglés Rambut, el equipo valenciano que golpeaba primero llevándose el primer mapa de este mejor de 5, le toca remar a Wizards ahora todo. Y de qué manera reponerte de una derrota que yo creo que es dura porque es una de esas partidas en las que te sientes impotente, dices que no puedo jugar, no gano la línea, no escaleo, no tengo tampoco prácticamente ventanas. Pero bueno, también puedes hacer la otra lectura contraria, la de decir, bueno, únicamente hemos perdido en el draft, tampoco me voy a rayar de más. Veremos cómo asumen un poquito la situación los magos. Es el primer mapa de toda la temporada en el que Rambut gana uno de los dos equipos del top 1, top 2, porque las dos partidas contra K se las habían perdido, las dos partidas contra Wizards las habían perdido. Por lo tanto, también para Rambut entiendo que es un golpe de moral importante decir, oye, que podemos ganar esta gente. Un nuevo paradigma en este caso para los robots que parece que han venido en un estado realmente bueno. Nos han informado desde realización que ha repetido lado el equipo de Wizards que podía elegir en este caso y se va a quedar con el lado rojo. Vamos a tener a los dos equipos situados en la misma parte del mapa también en la del draft. Veremos a ver si el equipo de Wizards sale mejor parado al menos, porque no han sido del todo las mejores opciones. La diferencia de rango también ha sido muy palpable en los enfrentamientos en los 5 contra 5. Y ahora Wizards tiene que intentar sacar un poquito también la magia y esas sorpresas que tienen guardadas un poco. Flexear un poco con la Tristana que puedes jugarla en medio, también el Ziggs de Chiperacos que no lo has usado en esta partida, el repertorio de campeones que puede jugar Tice Baker y Fede en cierta manera que si ve abierta la Jinx, no creo que se lo vuelva a pensar dos veces. No creo, ¿no? No creo. Sería un poco raro incluso. No creo. Vamos a ver, vamos a ver cómo se las apañan ahora. Ya te digo, también va a depender un poco de la lectura que hagan, ¿no? Nosotros desde aquí como que vemos claro que sobre todo ha sido un tema de draft, creo que hay que hacer ciertos ajustes, ¿no? Sobre todo creo que está muy claro que Sejuani tiene un valor incalculable para este equipo, porque es que también Ziger la puede jugar y sacarle un muy buen rendimiento, pero sobre todo en la top 10 es que ya van dos intentos de counter pick. Primero Camille, ahora Atrox, que no han conseguido pararla. El problema que tienes es que te crecen los enanos un poco, ¿no? Es lo que tienes que banear, porque sabes que el avise le vas a querer denegar constantemente a Ziger. Ahora se suma el factor Sejuani, la champion pool curiosa de Luka. Bueno, y el Lucia Nami, ¿no? Exacto. Y la Nami que ahora la estás permabaneando desde ese lado rojo. La Nami queda afuera. También lo hacen Gragas y Chaya. Los deniegan los chicos de Valencia. A ver la Sejuani. Nuevamente baneada. Por lo que sea, Chiperacos no le apetece nada ese matchup en la calle central en manos de Arben. Y repite los tres mismos bans del primer mapa el equipo de los robots. Nautilus tampoco va a estar disponible. El problema es que ahora, claro, estás obligado a banearse, Juani. Pero esto deja abierta la posibilidad de repetir con Lulu más un hipercarry. Si te quitan Jinx, te quedaría incluso si quieres el Aphelios. Pero es que va a poder jugar Luka el Gunplan. Y es Lulu el first pick desde el lado azul para Rambut. Literalmente, Lulu ha sido la prioridad del first pick desde ese lado azul. Sabes que es muy posible que ahora la Jinx asome por la puerta. Ya caben las manos de Federico. La vi que quedaba abierta completamente. La ignoraba el equipo de los robots. Claro, te niegas la vi también, sobre todo, porque te da miedo la de Zygar. ¿Y qué pillas aquí? ¿La Jinx, tú? Tiene que ser Jinx. Yo para mí tiene que ser Jinx. Aunque luego la acompañes de otro Arden's en la calle inferior, la Jinx no puedes dejarla abierta. No puedes permitirle a Rambut que te juegue una Jinx, Lulu. Si vuelve a ocurrir, tiene pinta de desastre en la calle inferior. Van a repetir ahora, vamos a volver a ver las mismas selecciones de campeones que están rehaciendo. Ahí está la Jinx. Ahí está la Jinx. Pero puedes jugar Zer y Lulu si quieres, ¿no? O ya te digo, para mí a Felios sería también incluso mucho más sencillo para al menos también competir de alguna manera con el rango. Y yo aquí, sinceramente, pillaba el Gangplank, ¿eh? Sí, tiene... Porque yo creo que lo van a banear ahora después, ¿eh? Quieren asegurarse la Zeri porque yo creo que si no pensaban que obviamente la va a banear Wizards. Para ellos tiene muchísimo, muchísimo valor. Pero... Yo seguiría estando con cierta confianza desde el plano de Rambut, ¿no? Y el Wukong que además es un pic de confort, ¿eh? También para Zaygar, lo hemos visto con el Rey Mono plenamente de plenas facultades. La vi contra el Wukong, que ya lo hemos visto mucho. ¿Pies aquí otra vez la Soraka? Esto también me... Esto me gusta. Esto me gusta mucho Toad. Antes no ha podido jugarlo porque quedaba denegado el Sion. Te arriesgabas si entrabas en la segunda fase de baneos que te dejaran fuera el coloso zombie en esa calle superior que le funciona tan bien al griego. Y ahora tienes que castigar un poquito a Luca en este caso. El Olaf sigue disponible. Le has baneado la Gwen, que era la posibilidad de darle daño mágico en la calle superior en caso de que Arwen quisiera jugarte alguna cosa spicy en la calle central. La Soraka fuera. Que te la van a castigar. Claro, ahí ya se dirige Hido, ¿no? ¿Qué quieres que te bane en el Sion o la Soraka? Elige. Claro, queda el pirata. Cuidado. Muy inteligente también el van de... El van de Veigar es muy inteligente por parte de Rambut. Literalmente dejar al pequeño Jordel fuera después de lo importante que fue en esa eliminatoria contra Kass en las manos de Chiperacos, ¿no? Ese duelo que tuvieron el griego con Javier en este caso. Y estaba disponible precisamente el Rakan, que ha sido el gran olvidado del primer mapa de este mejor de 5 Toad. Quedaba abierto precisamente, pero parece que no convence. Va a ser la karma en este caso. Es un flex abierto para Wizards. Sabiendo que Chiperacos te la podría acabar jugando en la calle central, jugando un poquito con la cabeza, con la mente de los robots, en este caso, a ver si colapsan. Tengo mucha curiosidad por ver lo que va a hacer aquí Rambut, si quieren ir tanque contra tanque, ¿no? Buscar un horno, algo por el estilo contra el Sion o quieren optar por precisamente esto, ¿no? Darle un campeón que pueda ser también importante. Jax con Lulu, muchísimo cuidado. Aquí yo creo que tenías dos opciones, ¿no? Decir, vale, yo creo que en rango ya no vas a ganar nunca porque estás jugando con Zeri contra Jinx. Hay una karma también de por medio. Necesitas más pólvora, ¿no? Más cosas que puedan saltar a la backlane. Ya tenías al Gukong. Vas a meter también de por medio a ese Jax y competir un poquito también en el rango con ese Víctor. No me disgusta, creo que es mucho más complicado de ejecutar que lo que tenían en el mapa anterior. A ver qué tal se le da también el matchup de Jax contra Sion. Porque estamos viendo un icebreaker que durante toda la temporada está siendo imperial. Y más, ¿no? Con este tipo de campeones como es el Sion. Y si Perakos que... A ver, tienes un montón de opciones, ¿no? Va a ser finalmente Sindra. Yo creo que estaba entre eso. Y a ver, puedes pillar también el Ziggs, ¿no? Y buscar también esa limpieza de oleadas. Conociéndole un poquito. Podría haber sido una de las opciones. Al menos por draft esta partida yo creo que está claro que es mucho más jugable, ¿no? Sale mucho más cómodo Wizards aquí, ¿eh? Además con el rango que has ganado en esa calle inferior. Si Perakos que ya ha usado la Sindra. Que además contra el Víctor pues te funciona bien por el rango que te da con esas bolas, ¿no? Con el dispersar a los débiles que te permite también tener una herramienta más de iniciación. Sale bien parado el equipo de los magos. También Rambut no puede decir que haya salido diezmado en este draft. Veremos a ver lo que ocurre en esa calle superior, ¿no? En ese enfrentamiento quizá un poquito volátil por lo que puede ofrecerte Jax contra el Sion de Icebreaker. Que sabemos que también es una garantía futuro para los magos, ¿no? Para intentar que esa calle superior pues no sea un agujero negro. Y muchos galones también en las manos de Davies. Obligado en cierta manera a buscar colapsar a campeones. Como por ejemplo la Zeri de Frappi con esa definitiva pick. Que siempre es una respuesta lógica. Pensando ya que si tú fijabas la Jinx, la Zeri podía ser la respuesta. Con lo cual tienes herramientas. Vamos a ver, ¿no? Yo creo que es, como digo, para mí el titular de esta fase picks, Iván, sería jugable, ¿no? Ahí entre exclamaciones, ¿no? Porque en la anterior partida yo creo que todos sabíamos que, salvo que ocurriese algo extraño durante los primeros minutos sobre todo. Y hubiese un snowball exagerado por parte de Wizards. Iba a ser muy complicado. Aquí los dos equipos tienen herramientas. Los dos van a tener, por supuesto, sus opciones. Y sobre todo un draft yo creo que mucho más reconocible para lo que es Wizards. No es malo del todo el combo explosivo que puede ejecutarte en un 5 contra 5 el equipo de Rambut realmente. Van a tener opciones también. Ciclón de Wukong, contraataque de Jax. Tienes luego además el Víctor que te puede hacer ese daño tremendo en área cuando esté en el momento. Tienes a la Zeri a la que si no consiguen llegar también te va a castigar una barbaridad. Ya veremos a ver qué es lo que ocurre en el segundo mapa de este mejor de 5. Nos vamos a la grieta del invocador. Le toca dar réplica, dar respuesta al equipo de los magos. La primera partida que recordemos se la llevaba Rambut. Turno ahora. Está para la magia. Veremos si hay magia o no en la grieta del invocador de momento. Efectivamente tenemos ese 1-0 para el equipo de los robots. Sorprendentemente, no Adrien, no hemos tenido cambio de líneas. Es verdad que hemos visto que quizás algo en esta competición, en todos los sitios se prefiere ese lado azul. Aquí pues el counter pick muchas veces desde el lado rojo que tiene un valor importante. Y eso yo creo que nos va a garantizar, Adre, una partida en la que nos vamos a divertir mucho. Y divertir de verdad, Toad, también nos vamos a divertir mañana precisamente. Lo recordamos aquí por si hay alguien, por si vivís en una cueva, no te has enterado, no tienes redes sociales, te lo digo yo. Mañana Zaragoza, capital del League of Legends nacional. La final de Superliga que se va a vivir mañana en territorio maño. Con además la fiesta del League of Legends desde las 12 de la mañana. Que vais a tener actividades, servidor y Toad y Fernando Cardenete que vamos a estar también por ahí amenizando un poquito todo el tinglado. Pero es que la verdad que mañana va a ser una jornada de Vangel, Toad. Y que esperemos que se alargue. Que empecemos allí, nada, a las 12 prácticamente de la mañana estaremos desde antes. Y a ver hasta qué hora de la tarde-noche, ¿no? Porque significaría un quinto mapa que en una final lo quiere todo el mundo. Apetece. Yo no sé si te apetece tanto que fuercen el quinto mapa en esta serie, pero mañana si eso se alarga puede ser tremendo. Como el próximo lunes recordemos que va a ser la final de Superliga Segunda del Corte Inglés. En que puede que sea para Rambut quizá participar en esta final o quizá para Wizards si hay un poquito de magia, ¿no? Si le dan la vuelta a esta eliminatoria, a esta mejor de cinco que se les ha puesto un poquito por detrás. El mazazo tremendo, Toad, sería si se lleva este segundo mapa el equipo de los robots. Ahí sí que... Dos a cero, cuidado, ¿eh? Te complicaría, ¿no? Mucho la existencia. Ahora sí que vemos a la Bolling de Wizards mucho más cómodos. Ojo al Trades, eso sí. ¡Ay, Fede! ¡Ay, Fede! ¡Ay, Fede! ¡Ay, Fede con el fuego explosivo! ¡Plasiante delante, Frappi! Se le ponía Simpi por delante, le ponía el pechito por su compañero. Se puede haber metido en un lío, le buscaba ahora con la W, era Zegar el que llegaba a la zona. Frappi que saltaba el muro, Fede que está muy tocado, seguía castigando con el fuego explosivo. Frappi, W de Fede en la cabeza para slowear un poquito al tirador. No tiene maná, Fede ni siquiera para jugar con los cohetes de Jinx. El rango que sí que vemos que es un peligro en este caso, una amenaza para el equipo de los robots. Pero cuidado con Fede, que se está pasando un poquito de la raya. Se ha calentado de más Frappi, porque el Trades era bueno, pero ya no lo es tanto. Después de forzar de más la máquina, Arben, que sigue con lo suyo, ¿no? A él le gusta tener una fase de líneas tranquilita. Después ya haremos nuestras cosas. Se van a encontrar aquí Tiger y Davies, pero le pueden hacer el sándwich a la jungla de Rampo. Le va a ceder el cangrejo, Tiger que se ha metido en el arbusto. Chiperacos, que los había cuidado del griego, que había perdido la mitad de la vida. Llega Davies a la jugada, le busca con la cul, le deja la copia, el mono. El dispersar a los débiles, que era bueno, pero rayo láser en la cabeza de Chiperacos. No se lo ven claro ninguno de las dos duplas en este caso. Quedaba ceceado por el campo gravitacional Chiperacos. Estaba en una situación, Toad, quizá me atrevería a decir que ha sido demasiado optimista para creer que puedes pelear ahí. Le faltaba la mitad de la vida. Era desde luego complicado, ha perdido algún minion. Bajo torres y Perancos, fíjate que hay ventaja de oro, ventaja de minions para Armen. Así que no le ha salido del todo mal, porque el cangrejo de top sí que ha sido para Rambut. Así que un inicio de nuevo, ¿no? De intercambio de golpes. Aunque ahora estamos viendo que al menos, oye, mira, en medio puedes llegar a tener frío bastantes veces. En bot también. Es mucho más fácil esto para Davids en el early game. Tiene que ir con mucho cuidado la botlane de Rambut con lo opresivo que puede ser el papel de Karma. Nuestros primeros compases, tanto por cece como por el daño que te puede hacer con el mantra Q, que te puede hacer bajar la vida de una forma que dices, bueno, es que en estos minutos de partida no debería hacerme tanto daño. Cuidado con Karma. Ya lo estaban haciendo. Presión favorable al equipo de Wizards en la calle inferior. De momento, en un segundo, ya de hecho, aparece el primer dragón de la partida. Ese dragón de nube que ya está disponible. Baquean las dos botlines ahora mismo para hacer el reset completo. Y en la calle superior, una situación bastante distinta a la que hemos visto en la primera partida. Luka, que está tranquilo, farmeando poquito a poco. Y Icebreaker, que le está dejando hacer, no es la misma presión que tenía ese Juani en los primeros compases. Te puede tradear Luka, como está haciendo ahora con el contraataque. Pero matar a Icebreaker ahora mismo, me atrevió a decir que es un poco osado, ¿no? Nada, muy difícil. Es muy difícil, pero todo lo que sea tener una fase de liens tranquila ya es positivo, ¿no? Está farmeando de gratis, tiene ventaja. Sabes que esta situación llega a un momento en la que es incluso hasta mejor. Obviamente ahora, pues, Icebreaker que no podía permitirse el lujo de tradear contra brillo. Es prácticamente una sentencia casi, casi de muerte. Y de momento es eso, pase de líneas para Luka de gratis. Ya estaba el teleporte el griego. Cuidado aquí en la calle inferior que la liaba Ninten. Le buscaba con los cohetes Fede. Los mascafuegos que no. Ceceaban a la Lulu. Ninten, que perdía tres cuartos de la vida, pero no acababa muriéndose. Era Zyger el que se aproximaba a esta calle inferior, viendo con ojitos golosos el primer dragón de la partida. Lo va a querer reclamar el español. Ojo aquí la W de Fede que impactaba sobre Ninten. Le buscaba con los cohetes. Sin pique, echaba la marcha atrás en este caso. Llegaba Zyger asomando esta zona inferior del mapa. La botlane de Wizards que va a rotar a ayudar a este primer objetivo neutral de la partida. Va a ser dragón para los magos. Vaya duelo que estamos viviendo en ese carril inferior. Sobre todo los dos equipos que quieren tener protagonismo en esa zona del mapa. Y ya empezamos a ver cambios respecto a la primera partida. A Wizards que puede al menos aspirar a conseguir algún objetivo neutral. De hecho el primero que ha sido este dragón han podido asegurarlo sin demasiada complicación. Otra tarea será el heraldo donde evidentemente vemos a un Luka muy pero que muy cómodo. Quizá les cueste un poquito más buscar este objetivo. Pero teniendo a Syndra yo creo que como mínimo te lo puedes patear. Luka tiene un perfil en este sentido muy parecido al de Rey. Sabe que en una línea a lo mejor no te puede pisar tanto la cabeza en cuanto a llevarte por el camino de amargura matándote. Lo hace por el otro lado. Te deja una diferencia de súbditos que ya empieza a ser notable. Son más de 10 ahora. 12 de hecho favorables al top laner de los robots. Y Icebreaker que se tiene que conformar un poquito. Arben que sigue con esa tranquilidad, esa parsimonia en la calle central. Syndra y Víctor que en este caso pues los dos están bastante conformes. Tienen disponibles los hechizos de invocador. Tienen los flashes a la vista por si tienen que echar mano. Syndra se aproxima a esa calle central. Y esto es lo que puede buscar Shiperacos. Los tradeos aprovechando el rango de la E. Dispersar a los débiles en este caso. Que diezma un poquito a Arben. Pero tampoco es una amenaza realmente el daño que te puede hacer Syndra en estos minutos. De momento calma también entre los dos junglas. Y en esta ocasión no estamos viendo a Tiger dominando. No estamos viendo a Tiger denegando campamentos. Y de hecho va a ser el propio equipo de Wizards el que también inicie. No es Heraldo. Vamos a ver si deciden pelearlo. Porque se va a encontrar aquí con el pastel. Pero claro, puede rotar Syndra. No puede rotar Víctor. No. Víctor está sujeto recogiendo la oleada. Llega tarde. Está intentando ahora el científico. Pero ya es demasiado tarde. Porque el Heraldo se lo ha quedado Davies. Luka ahora que busca la acción. X-Baker que fallaba el knockout. No le impactaba. Davies que le ayuda. Con los putasos. Con los puñetasos. Se va a marchar Luka. Que no lo veía del todo claro. Saltaba Jax para salir de la zona. Tranquilidad en esta parte superior del mapa. La primera sangre de momento. Toad que va a tener que esperar. Vamos a tener que tener un poquito de paciencia. Para que llegue la sangre al río. Y no sea de objetivos neutrales. Sino de algún campeón. Siguen también haciendo de las suyas. En esta bold. Intercambiando. Farmeando como buenamente pueden. Los dos buscando ese escalado. Donde sus campeones van a poder brillar un poquito más. Ligerísima. Dos niños de ventaja. En este caso la ventaja que tiene Frappi. Respecto a Fede. Pues que ya hemos visto en esta competición. Y en este meta en general. Lo que puedes hacer con una Jinx. Con el extra de rango. Los buffos además de un enchanter. Como es en este caso Karma. Da mucho miedo. Y Jinx que además ha resucitado un poquito. Ya no solo por los buffos que ha recibido. No en el solo Q. Sino también por la aparición del nuevo campeón. Que de momento no lo tenemos disponible. El bueno de Emilio. Que ha hecho un poquito que Jinx. Y este tipo de hipercarries. Con ese rango aumentado por la propia naturaleza de Emilio. Vuelvan a tener presencia. Estoy harto Toad. De ver bot lanes. Con Jinx y Emilio. Y gente que no sabe jugar a un Emilio. Porque es un campeón que hay que probarlo muchísimo. Para entender su potencial. Jugando de esas bot lanes. Luego está el que se pique a Véigar a de carry. Y su super Emilio. Eso también me está ocurriendo. Clásico. Terrible. Samira. Emilio. Pero es verdad que con campeones como Jinx. Si hay alguien. Si la persona que está manejando precisamente al bono de Emilio. Sabe cuidado aquí. Porque el que sabe es Luka. Flash más alto. Más contraataque. Zyger que se lleva de un palazo. La vida de Zyperacos. No se lo esperaba el griego. Que se ha llevado un susto tremendo. Y además se ha muerto. Primera sangre de Dominos para los Robots Toad. Primera sangre de la partida para el equipo de Valencia. No pierde. Demasiado realmente Zyperacos. Porque Levaki Simpia a aguantar la oleada. Tiene el teleport disponible. Y sí que al menos a cambio ha podido sacar y rascar una plaquita en la top lane. Es verdad que una placa en Sion. Bueno. No te cambia la vida ni mucho menos. Pero podría haber sido peor. No había objetivos neutrales. No ha significado perder nada más. Si te tienes que morir en una situación que sea así. Qué buena era la situación además con ese guard colocado. El flash que era tremendo de Luka que venía cargando el contraataque. Y Zyger que lo ha hecho facilito. Kill para el Rey Mono. Que es verdad que se había quedado ligeramente por detrás en cuanto a farmeo. Con respecto a la vida de Davies. Pero le das un poquito de recursos a Zyger. Que no está teniendo unos malos minutos de partida. La diferencia de oro que de momento por súbditos, por farmeo, por recursos, por placas. Zyger sigue estando a favor de los robots. Aún no ha usado el heraldo que tiene disponible Davies. Así que veremos a ver dónde decide colocar al hermano pequeño del Nashor. Con la calma. Se lo van a tomar con un poquito de filosofía. Empiezan a pelear ya el control del río. A ver, sabéis que un segundo dragón ya puede picar un poquito más. Pero no sé hasta qué punto Rambun está ya en situación de pelear. Porque Víctor necesita más tiempo. Tampoco tienes, como decimos, el control del río. Así que yo creo que inteligentemente van a decir. No quiero mucho lío. No hay tampoco teleport. Ojo abajo, ojo abajo en el río. Se ha llevado el dragón Wizards. Tienen que ahora marcharse de la zona porque venía prácticamente cuatro jugadores de los robots. Lo hacían muy bien los magos que no esperaban. No se quedaban pasivos en ese pit del dragón. Porque podrían haberse metido en un lío. Segundo dragón para Wizards Zoat. Que ahora sí, con esa prioridad en la calle inferior. En cuanto a monstruos neutrales están dando otra imagen. Es una partida que ya avisamos el dragón. Mucho más jugable. Vamos a ver si puede ser efectivo o no el Heraldo. Porque era telegrafiado. Le ha dado tiempo a reaccionar al equipo de Rambut. O sea, sí. Golpear va a golpear. Pero ni siquiera va a caer esa segunda placa. Así que quizá te sabe a poco. Pero tampoco es que pudieses hacer mucho más. Bastante precipitada la setup en este caso. Para el Heraldo de la grieta le estaba quemando en el inventario a Davies. Es el contador que ya lo tenía por debajo. Le quedaba menos de un minutito para quemarlo. Con lo cual estabas prácticamente obligado a forzarlo. No has podido reclamar al menos las dos placas. Y te has llevado una en la calle central. Pero la has repartido entre varios jugadores. Con lo cual sabe a poco. La diferencia ahora favorable en el marcador de oro. Para Wizards que se pone 100 de oro. Ligera ventaja prácticamente irrisoria. Y Luka que sigue haciendo de las suyas. Icebreaker que ha aprovechado la marcha del top laner de Rambut. A tener acción en esa calle central. Para igualar el marcador de farmeo. Vamos a ver. Porque los próximos minutos pueden ser clave. A ver si se estabiliza. Si se mantiene ahí la diferencia de oro. O si alguno de los dos equipos puede romper un poquito el marcador. Porque es verdad que dos dragones de Wizards ya meten un poquito al menos de presión. Por lo de más calma ¿no? También para Rambut que sabe que siguen escalando con Víctor, con Jax, con Fer y Lulu. Que tampoco hay una necesidad exagerada de precipitarse. No, realmente no son unos momentos complicados. Cuidado aquí porque esto se puede complicar. Se va a liar. Buscaba con el cese. Entraba Davis el campo gravitacional que protegía. Zyger que gastaba el cicón pero dejaba la copia precisamente activada. Y se la comía Wizards que creía que podía eliminar al Rey Mono. Le era buena la iniciación por parte de los magos. Pero se zafaba bien el equipo de los robots. Ojo aquí Federico. Tradeando con Frappy. Le sale mejor el trade al tirador francés de los robots. Y Eisberger que sigue buscándosela con Luka. No tiene la definitiva. Zyger que asomaba por la zona. Pero cuidado aquí. Dispersar a los débiles en la cabeza de Arben. Que se sigue defendiendo. Nintendo a su lado. El Polymorph que es bueno sobre Simpy. Que no tiene daño para acabar con la vida. Crecimiento salvaje sobre el midlaner español de los robots. Para salvarle la vida. Se ha quedado un pelo Arben Toad. Que no ha muerto de milagro. Aquí están viendo a Tiger. Pero colapsaba por el lado opuesto. Frappy. Un paso en falso de la bola en The Wizards. Podría haber significado su fin. Va a rotar de nuevo. Si ve a coger este feiche criminal. ¡Oy, oy, oy! El mono que se ha metido en un lío. Tenía que gastar en el estello de Tiger. Que se había metido en una camisa de once varas. Y no sabía ni cómo salir. Con el hechizo invocador que salvaba la vida el rey mono. Y el segundo heraldo de la grieta. Pleno en objetivos en estos quince minutos que tenemos de partida Toad. Es para Davis. Vaya liadita, eh. Además es un feiche de los de... Oye, ¿qué esperaba Tiger que pasase ahí, no? Claro. Que te dejen acercarte, ¿no? Tranquilamente hasta el heraldo. ¿Dónde estarás Indra? Creo que esté esperando, ¿no? Por si acaso alguien quiere pelear en el objetivo. Pues efectivamente ha salvado la vida casi, casi de milagro. Y cómo han cambiado las torres. Es que ahora el monólogo de objetivos neutrales... Literalmente están dando la propia medicina que han recibido en el primer mapa. Está Tiger aguantando el chaparrón. Nunca mejor dicho. Ha sido él el que llovía sobre Wizards en la primera partida. Dando un recital de monólogo en la grieta del invocador. Y ahora es precisamente Davis el que está gozando de esta prioridad de los manjares. Cuidado aquí Frappi. Activa el choque de rayos. Le busca Federico. Se le echa con todo. Quiere intentar acabar con él en la vida. El tirador español que tiene que marcharse. Están sus dos compañeros para darle mimos. Simpike tiene que colocarle los escudos. El crecimiento salvaje que caía en la vida del tirador francés. Frappi que no acababa cayendo. Pero perdía tres cuartos de la vida. Se acaba de venir muy arriba Frappi. Calentadita, ¿no? Incluso. Vamos a crear los intercambios. Ya empieza a pegar un poquito Arben. Es una de las grandes esperanzas que puede tener el equipo de Rambut. Al menos controla en esta zona del río. Otra vez el feche criminal. Uy, Tiger. Uy, Tiger. No había foluar, ¿no? Ese... Porque no había nadie. Porque estaban limpiando la oleada en medio. Madre mía. Lo que empiezan a pegar. Las bolas de chiperacos. Más además. El mantra Q que te efectuaba Simpi en la cabeza. Ojo aquí Tiger que perdía la mitad de la vida. El heraldo ahora que lo coloca Wizards en la calle central. La torreta que puede caer prácticamente de forma natural. Pero hay cabezazo del heraldo. Es torre en medio. Contraataque de Luka. Acaban de cazar a Davi. Ciclón encima. El cese que le cae en la cabeza. Pero Davi que va a acabar cayendo. Y Tiger que va muy tocado. Se lo lleva Icebreaker de un palazo que también ha acabado con su vida. Se siguen pegando en el río. Chiperacos dispersada a los débiles. Tormenta del caos en la cabeza del griego. El otro griego que también está zoneando la jungla. Flashea a Arwen para salvar su vida. Rayo Láser en la cabeza de Chiperacos. Fede que llega a la zona. Busca con los cohetes la vida de Víctor. Y se lo lleva Icebreaker que va a acabar cayendo. Y era Frappi el que le reclamaba. Pero tiene activado ahora el reset. Fede que quiere acabar con la vida. Simpy que se lleva a Niente por debajo. Saltaba Luka. Se moría Frappi que se lleva una doble. Fede que se ha metido en un lío. Madre mía Luka. Madre mía Luka. Triple asesinato para Frappi. Pero era el top leader de Rambut. El que sacaba brillo. Y Chiperacos que se ha equivocado. Dispensado a los débiles. Y el poder desatado que acaba con la vida. En este caso de Frappi. El griego que se cobra la venganza. Pero la pelea Toad que ha sido buena para Rambut. ¿Qué acabamos de ver? No sé. Es cine. Esta serie es cine. Ha sido una teamfight muy rara. Completamente partida. Parecía una solo Q. Cada uno haciendo un poquito la guerra por su cuenta. Tardaban muchísimo en acabar con la vida de Davies. Aquí se notaba. Eso ha sido lo que le ha costado la vida a Tiger. Y Frappi que se ha librado. De milagro. Y ha acabado siendo protagonista. Aquí ha estado. A nada de morir. Luego ha acabado llevándose una trip. También ha estado muy cerquita de Kaira Kishi Perakos. De hecho ha tenido que utilizar el destello. Madre mía. ¿Cómo ha estado esto? La jugada de Luka dándose la vuelta en la teamfight ha sido increíble. Ha visto a Simpi tocado. Había recuperado el contraataque y el salto. Y ha dicho. Esta es la nuestra. Se dan la vuelta. Se echan los dos. Encima del support español. Y fe de que quedaba completamente desprotegido. Malas noticias para el equipo de Wizards. Sobre todo por Frappi. Por lo que ha conseguido en esta teamfight. Son tres las kills que han caído sobre el tirador francés. En este caso. Que no había tenido impacto en la partida. Y cuidado aquí Luka. Que ya se viene arriba. No se ha llevado ningún asesinato el top laner toad. Pero son cinco las asistencias que ha logrado en la teamfight anterior. Pausita dramática de nuevo. Yo no sé esta a quien beneficia más por el estado de la partida. Bueno. Está tensa la cosa. Está muy pero que muy calentita. Esperemos que no se retrase demasiado la vuelta a la grieta. Van los dos AD Carries relativamente bien. Obviamente Frappi ha acelerado muchísimo su crecimiento con esa triple kill. Pero es que ha podido farmear bastante bien durante la partida también. Fede. Lástima para él no haber rascado alguna kill más. Ojo aquí. Cuidado los facechecks Todd. Cuidado los facechecks. Piña explosiva para Davis que se marchaba de la zona. Me ayudaba un poquito. Esencia para facechequear. Pues está difícil lo de facechequear a ciegas que dirían. Porque te puede salir el tiro por la culata. Ojo aquí en la calle inferior que se buscaban también los dos top laners que tienen sus más y sus menos. Aprovecha Rambut. Se va de excursión a la jungla del bono de Davis. Pero ya la había limpiado por completo. Chiperacos que tenía sus más y sus menos también. Con Arben en la calle superior. Salía diezmado el mid laner español que no tenía disponible el destello. Y perdía la mitad de la vida. Y Wizards que ahora mismo está patinando sobre hielo como quiere. En esta calle central donde tiene una absoluta autopista. Tras haber derribado esa estructura. Ojo aquí Rambut. Ojo aquí el facecheck. Que se lo olía el equipo de los magos. Son perros viejos Toad y ya se la olían. La intención de Rambut era buena. La veteranía, ¿eh? Cómo se va notando. Wizards que poco a poco sí que se va haciendo cada vez con más control, ¿eh? En el mapa estamos entrando en una etapa de la partida en la que cualquier teamfight puede romper el marcador para cualquiera de los dos lados. La tensión que es máxima. Y poquito a poco nos estamos encontrando también con una Sbreker que va a acabar siendo casi casi inmortal, ¿eh? Y si tienes el móvil a mano, tú ponte ya el cronómetro en tres minutos. Tic-tac. 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 Porque se viene el cuarto dragón de la partida, el que puede ser Alma Tecnoquímica Kenomo de Montaña. Tenemos Grieta Tecnoquímica y le falta un monstruo neutral al equipo de los magos para reclamarla. En la partida anterior han visto como el Alma de Montaña era diferencial en esos últimos enfrentamientos. Y lo rápido que lo ha conseguido el equipo valenciano. Ahora está en las manos de Wizards. Pueden hacer magia y reclamar ese cuarto dragón de la partida. Es verdad que el Alma Tecnoquímica no es a priori tan optimista, ¿no? No os gusta tanto como podría ser la Tecnoquímica. Pero, oye, como diría David Jones, un alma es un alma. Caballo regalado, ¿no? Porque no les ha costado mucho, la verdad. Hacerse al menos con los tres primeros dragones. Solo han tenido que aprovechar la presión que podían tener en medio y en bot. Y a partir de ahí, pues ir construyendo, ¿no? Una amenaza de alma que tampoco es mejor de todas. Pero que sí que puede ser diferencial en una partida tan igualada, ¿no? Es que casi cualquier factor puede decantar de un lado u otro la balanza. Cómo son las cosas que los recursos que ha obtenido en este caso Frappi en esa teamfight le ha permitido, ¿no? Completarse ya el segundo objeto para el tirador francés. Recuerdos de Lord Dominic para esa serie que tiembla un poquito a Icebreaker con esa penetración de armadura. Porque lo va a tener el coloso más difícil para sobrevivir. Y cuidado aquí el Freysheck de Zyger de nuevo. Deja la copia. Activa el ciclón sobre Davies que venía protegido por sus compañeros. Segunda carga el ciclón. Ojo aquí que iban por los aires. Se quedan muy solos los jugadores de Wizards. Ahí teleporta la espalda. Llega Luka con el contraataque. Que busca colapsar sobre Simpy. Le saltaba en la cabeza y le ceseaba. Llega el cese de Davies que quiere hacer tiempo W de Jinx para intentar salvarle la vida. Pero se queda completamente solo Davies. El cohete que no ha acabado con la vida de Luka. Y ahora Stiger el que se queda solo. Y Federico que consigue el reset. Salta el muro si peracos. Quiere buscar hacer daño sobre Luka que sobrevive en esta jugada. Pero los cohetes de Fede que están castigando a Ninten. Lulu que no puede salvarse. Y es una doble para Federico. Que estaba bastante adormilado en esta partida Toad. Y con estas dos kills. Cuidado porque le acaban de dar alas. Está disponible el varón Nashor. Y la pelea que ha salido positiva para Wizards. Pero no creo que quieran llevárselo. Cuidado aquí Luka. Luka que está desatado. Vamos a ver si lo intenta. Se ha cancelado el back creo que como cuatro veces la verdad. Tiene que estar flipando a Sbreger. ¿Qué hace aquí todavía este tío? ¿Pero qué haces aquí? Vete a tu casa hombre. Vete a dormir ya. Vete a casa. ¿Que no tenéis casa o qué? Ahí está. Vámonos a dormir que esta gente se querrería a su casa. Fierrabares ¿no? Fierrabares. Salgan de aquí. Cuidado. Cuidado ahora que se venía Rivas Breaker. Frappi que tiene que hacer parkour en esa zona del río para salir. Echaba mano además de la piña explosiva. Salvaba la vida el tirador francés que podría haber sido cazado porque llegó a Davis y tenía la definitiva disponible. Y lo que está castigando Federico con el rango es una barbaridad. Ojo ahora 5 segundos Toad que aparece el cuarto dragón de la partida. Ya está disponible. Davis que quiere limpiar la visión. Wizards que se mete en esa zona del río. No se atreven a meter un pie en el dragón porque es Rambut el que está bailando en el Nashor. Vamos a ver si se atreven porque cuidado aquí al posible Fechek. Van a deletear prácticamente un Schiperakos que aguanta y entra con toda mención. Cuidado Arben que flasheaba el muro. Le llega el test en la cabeza. El cohete que se lo comían también y se muere el midlaner español. Activa los resets Federico que tiene esa velocidad con la pasiva. Quieren buscar ahora llevarse más asesinatos. Está castigando Frappi como puede dispersar a los débiles en la cabeza de Ninten. El knockout que es bueno. Le cae B con el puño en la cabeza. Se muere Ninten en la jugada. Pero acaban de borrar al Schiperakos. Frappi muy tocado. Simpika le busca poner la correa. Luka que se acaba de llevar también la vida del midlaner en este caso. Luka está muy solo. Fede que está peleando. Está pudiendo atacar lo que quiere. Está haciendo mucho daño. Fede se está llevando todas las kills Federico. Se está reivindicando el Adi Carri español con su pick insignia. Le sale bien la jugada Wizards. Son cuatro los jugadores de Rambut que se ha muerto Toad. El varón Nashor que debería ser para los magos. Lección aprendida, Adre. El que pille Jinx, gana. Esto ocurrió en la serie de Kaze. Ya. Con la Jinx y con el Veigar. Cositas. A ver, lo hemos visto. Lo ha jugado bastante bien Frappi. Pero es que no puedes hacer nada cuando te saca el rango que te saca la Ferry. No puedes nunca tú pegarle a ella. Ella a ti sí. Además va a correr, ¿no? Tiene esos escudos también de karma igual que tú. Ojo aquí porque van al menos a intentar denegar el alma. A ver si puede llevarse este premio de consolación. Porque estaba rotando también Wizards. Pero mira, vale decir la de... No quiero ser codicioso. No, 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 no. Menos mal, ¿eh? Madre mía que veía yo la de Guma Yussi. Quería hacer la de robar. La de Guma Luis. La de Guma Luis con el cohete que no acababa impactando. Le rozaba la alita izquierda a la dragona tecnoquímica. Pero no impactaba. Y aquí la cazada que ha sido tremenda sobre Arben. Que tenía el destello. Lo gastaba a través del muro. Pero era Davies el que gastaba la definitiva para buscarle. Se ha partido el equipo de los robots. Que no podía pelear en un frente conjunto. Y sí que ha peleado como un bloque tremendo el equipo de Wizards. Cuando le haces pilar a Jinx y permites que Fede pegue lo que quiere en esta pelea. Vas a tener un problema siempre. Ahí lo estamos viendo, ¿no? Utilizaba el destello a través del muro porque Frappy no tenía ninguna opción. Aquí lo veríamos también en el re-engage. Es que no puedes llegar a tocar a la Jinx y a la que pilla la pasiva. Qué barbaridad. Te va a barrer, ¿no? Antes siquiera de que puedas darle un solo autoataque. Wizards. Ventaja ya... Más que suficiente, yo creo, ¿no? Para poder cerrar la partida. Tendrían que tirarla muy vastamente. Son prácticamente 5.800 de oro. Ahora 6.400 favorables al equipo de los magos. Que están sacándole brillo a ese power play del Baron Nashor. Al que aún le queda un minuto y medio. Tres las estructuras a favor del equipo de los magos. Una para el equipo de los robots. Ojo aquí la cazada. Quiere buscar colapsar al bueno de Zyre. Tiene que dejar la copia. Pero vuelve a abusar el Ringage. Gastando el ciclón y se acaba muriendo. Chiperacos que se lleva la vida del jungla español. Rambut que tiene que achicar agua. Se tiene que marchar a su base. El knock-up que era bueno. Dispersar a los débiles. Y explota. Explota Ninten en la jugada. Porque no podía hacer absolutamente nada. La sindra de Chiperacos que ya empieza a pegar una barbaridad. Se le ponen complicadas las cosas a Rambut. Porque ahora van a intentar colapsar sobre varias de sus estructuras. De hecho la de en medio que podría caer. Bolazo tremendo. Dispersar a los débiles. Luka muy tocado. Llega la otra descarga. El láser de Frappy que quiere hacer tiempo. Davies que quedaba prácticamente a un golpe. Redención sobre el jungla español para recuperar parte de su vida. Dos flancos de asedio ahora para Wizards. Que quiere intentar derribar la base del equipo de los robots. Cae la estructura del medio. Otra de Tier 2 que reclama Wizards. Cae la de inhibidor en la calle superior. El inhibidor de top que también va a caer. Va a caer la de inhibidor en medio. Y veremos si también la estructura que permite que esos supersúbditos aparezcan en la grieta. Ojo al flanqueo de Luka. Llega busca por la espalda. Quiere colapsar sobre Siperacos. Flashear para llevárselo por delante. Palazo tremendo del maestro. Que se lo va a llevar por delante. Icebreaker que también se muere. Es Tiger el que reclama el asesinato. Simbi que se ha metido en un lío. Davies que no hace tiempo como puede. Gasta la definitiva sobre Frappy. Federico que se lo lleva con los cohetes. Se vuelve a girar trae Davies. Están jugando en un embudo. Le puede salir bien esto a Wizards. Se muere Davies en la jugada porque es Tiger el que le intenta colapsar. ¡No le tunea! Luka que se le echa en la cabeza. No puede tunear con el contraataque. Pero le busca con el salto. Y limpia el equipo de Rambut. Limpian los robots Zoat. Que aún no han dicho la última en esta partida. Se ha metido en un lío Wizards. Se ha notado. La ausencia de destello en Fede ha podido marcar la diferencia. Frappy que entraba hasta la cocina. Tentaba sobrevivir pero finalmente que le daba la pasiva a Jinx. Y han sacado aquí fuerzas de flaqueza. Un flanqueo además espectacular. Por parte de Luka. Luka que está remando lo que no está a los escritos. Luka remador profesional en esta partida. La verdad la fragata que no se va a hundir mientras lo intente el top laner de los robots. Que ha hecho una teamfight tremenda. Aquí parecía que quizás se podía defender en ese embudo. Y mira Ninten. Qué bonito lo ha hecho. Ha salvado la teamfight ahí también Ninten. Y lo de Luka saltando ya. Te llevas por delante a Simpy. Acabas con la vida de Fede también. Cuidado. Cuidado con Wizards que no se duerma. Tiene 6.000 de oro aún favorables para el equipo de los magos. En esas seis estructuras que les permiten tener una presión tremenda sobre el mapa. Les entra un poquito el tembleque. Ojo con el tembleque. Que debemos hablar aquí. Tiene la mano en la fight. El tembleque malo Toad. El que no interesa. El que no queremos. El que le puede estar viniendo ahora. Al equipo de Wizards. Que ha tenido dudas en esa teamfight. Han sangrado los magos en este segundo mapa. Donde parecía que lo tenían todo plenamente controlado. No des por muerto al equipo de los robots. No des por muerto a Rambut. Que ahora va a intentar en vía de llevarse alguna de esas estructuras en las líneas paralelas. Bonificaciones activadas Toad. Con lo cual algo de oro vas a poder rascar. Son 5.000 aún. Y quiere seguir aprovechando la presión en el mapa. En esa calle inferior. Ya no tiene el buffo del varón el equipo de los magos. Pero quiere seguir intentando colapsando este último anillo exterior de torretas. La última que queda en la calle inferior. Tiger que dejaba la copia porque era cazado. Icebreaker que hacía tiempo. El polimorf que le caía en la cabeza. Pero no hay daño de momento para matar al coloso. Cae en la estructura en la calle inferior. Séptima torreta para Wizards. Que tiene una cita Toad en el dragón. Ahora la duda es, ¿regalas el alma o no? ¿Le han tirado la definitiva? ¿Qué hace Ninten? ¿Qué hace Ninten? ¿Qué hace Ninten? ¿Qué hace Ninten? Que se ha quedado completamente solo. Tiger a la desesperada. Busca la iniciación con el ciclo y está completamente solo. Lo van a borrar. Se está equivocando Rambut. Corto circuito ahora de los robots. Corto circuito. ¿Y de qué manera? Porque Ninten no sabía ni hacia dónde tenía que tirar para intentar eludir la acción. Se echaba con absolutamente todo Tiger. Pero esto que puede ser la sentencia en este segundo mapa para el equipo de Valencia. Porque va a ser dragón y alma para Wizards. Claro, la duda estaba en este alma, la peleas o no. Parecía que cualquiera de las dos opciones no era muy ilusionante. Porque si la peleas es entrar a la jungla sin visión. Porque el contrario ahora mismo es de Wizards. Encontrar un flanqueo lo hemos visto que era complicado. Porque el call era muy bueno de darse la vuelta por parte de los magos. Pero es que si no peleas y regalas el alma probablemente pierdas igualmente. Por lo pronto va a caer el de la torre. Va a caer también el inhibidor. Y no sé cómo vas a salvar esto. Y va a aparecer también el siguiente varón Nashor. Está Davis completamente solo reclamando ese dragón. Nadie le amenaza para acabar quitándole el monstruo neutral. Con lo cual va a ser alma tecnoquímica. Para el equipo de los magos va a aparecer el siguiente varón Nashor. No caía el inhibidor de en medio. Si lo hacían el de las dos líneas laterales. Es el top y el bot que están derribados. Con lo cual vas a tener presión por esos supersúrdidos. Alma tecnoquímica para Wizards. Casi 8.000 de oro de diferencia. Si ahora consiguen el varón Nashor. Yo ya no sé qué más necesitan para cerrar este mapa. Es que debería haber cerrado ya Wizards, ¿no? Están jugando un poco con fuego. Es verdad que perder una teamfight... Situación de igualdad debería ser difícil. Mira aquí Ninten. Pero es que le tiraban. Qué raro ha sido, ¿no? Porque le tiraban el combo a la copia del Wukong. Pero claro, si bursteas de gratis a la Lulu. No tenía flash y ha dudado si ir hacia la izquierda o hacia la derecha. Si dudas, te mueres. Se huele la duda. Y en este caso el Super Español que ha dudado. No sabía qué puerta coger la 1 o la 2. Al final ha sido la 3. La que ha optado por abrir Wizards de un portazo. Y le han hecho saltar los dientes. Cuidado ahora porque es varón Nashor completamente gratis. Para el equipo de los magos. Que van a tener también este bufo del monstruo neutral más importante. De la grieta del invocador. Rambut Toad. Que tiene que estar ya pensando en la siguiente partida. Porque esta la tienen francamente complicada. Viene a cerrar Wizards. Y cuidado aquí Tiger. Que está completamente solo. El Rey Mono que intenta marcharse con la copia. Hace tiempo como puede. Echa mano de la piña explosiva. Llega Luka con el teleport que vuelve a usar el flanco. Está bajo aviso Wizards. Que no sabe dónde está el top laner. Y se la está oliendo. Flash hacia adelante. Quieres acabar con la vida de Fede. Sin piquele hace tiempo. Luka se convierte en oro. Se va a morir Tiger. Que era cazado por los bolazos. Y Frappy que entraba con todo. Soque de rayos insuficiente. Explota el equipo de Rambut. Se muere Arben también en la jugada. Federico que se lleva Ninten por delante. Y Luka que está completamente solo. Es el último superviviente. Y además que se equivoca con esa piña explosiva. Va a cerrar Wizards este segundo mapa Toad. No puede hacer nada el equipo de los robots. Que tiene que estar ya planteándose lo que va a ser el tercer mapa de esta serie. Pueden sacar muchas conclusiones de este mapa. Lo importante que ha sido sobre todo es a Jinx. Ha marcado la diferencia importantísimo también. Siperacos con la Syndra. Y resumiendo lo más todavía. Incluso el que tiene más rango gana. Literalmente. ¿Cómo le gustaría esto a nuestro compañero Mainfreak? La milonga del rango no es real. Existe la importancia del rango. Puedes coger todo el engage que quieras. Que si lo ejecutan bien no podían prácticamente ni tocar a Fede. Sencillito. Este segundo mapa. Aunque sea complicado un poco al final para Wizards. Colocan el 1-1 en el marcador. Recuperan sensaciones. Nosotros que vamos a hacer una pequeña pausa. Y si ya estamos de vuelta. Hasta ahora. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 Bueno, no he entendido muy bien lo que ha pasado en ese final de partida. Ha habido un momento en el que casi Wizards la tira, ¿no? Es verdad que para perderla tenían que perder igual dos o tres teamfights seguidas y era algo prácticamente imposible, ¿no? Lo veíamos ahí como intentaban constantemente pelear, pero la diferencia de rango con la Jinx. Hemos llegado nosotros aquí casi a la conclusión de que, al menos no sé si decir en esta liga, en esta serie por lo que parece, Jinxerpikoban, no hay más. Lo estábamos comentando ahora, no hay respuestas reales hacia esta tiradora, porque Aphelios podría ser quizá una de las posibilidades. Claro, como me dice el Varus, ¿no? Pero no se atreven tampoco. Pero quizás con... pillando tú la vi, vi con Jax, ¿no? Intentar hacer una cadena de CC, pero es como que es muy difícil y hay muchas situaciones en ese plan que pueden salir mal, ¿no? Claro, te flasea la Jinx y se reposiciona, ya no tienes CC, te va a limpiar. Es un poco lo que ha pasado siempre, ¿no? Si a la Jinx muchas veces conseguían llegar. El Gukong llegaba, el Jax muchas veces también llegaba. Pero claro, ya no es solo llegar. Tienes que llegar y bustearla. Si tiene de este y se reposiciona, se acabó la fight. También el hecho de que tenga a Karma, por ejemplo, al lado, ¿no? Que le da esa supervivencia extra. Pero es que si no es Karma va a ser Lulu, si no va a ser... Hay un montón de enchanters, ¿no? Podría ser Soraka también. En la serie contra Kase apareció quizá, ¿no? Las respuestas de la doble cárcel usando el Veigar y usando el Jarvan, que pueden ser opciones por si en la primera no te sale bien y le comiteas el destello, en este caso, a las Jinx intentarlo. En la segunda se han cambiado las tornas entre los dos equipos. En la primera partida era Rambut, el que de forma contundente se lo llevaba Wizards. Ha hecho lo propio en esta partida y ya ha quedado palpada y demostrada una cosa. La Zeri no es una respuesta posible si la Jinx está drafteada, con lo cual los equipos ahora tienen que abrir un poquito la olla de cocinar cositas. A ver, es muy complicado, ¿no? Siempre tienes lo que yo llamo que es carta trampa, porque es un argumento que da igual cuál sea el draft, lo puedes usar y decir, mira, si te es novoleo, pues obviamente, ¿no? Si va 4-0 la Jinx y te rusea la cara, pues te va a ganar. Pero no es algo realista, así que tienen que reflexionar un poquito, sobre todo ahora la pelota que está en el tejado de Rambut. Así que vamos a darles unos minutitos más, ¿no? Para que se lo piensen. Y enseguida estamos de vuelta con todos vosotros. Así que... Bueno, creo que tenemos antes la que ha sido la mejor jugada del partido. Claro, evidentemente, no podemos dejarlo atrás porque ha habido una variedad brutal de jugadas. Y esta ha sido la que tú decías, la que parecía, pero no, Arben, que tenía que ganar el destello, le cazabas al equipo de Rambut en esta zona del pit del Baron Nashor. Parecía que cuando limpiaba a Wizzards aquí podía acabar la partida. Es que... Es como que la sensación que teníamos desde dentro es que podían haber acabado mucho antes, ¿no? Tenías una ventaja de rango brutal, ganaban todas las fights. Han sido como, ¿cuántas fights han necesitado para ganar? Igual, 6, ¿no? Yo creo que también se nota que estás en una semifinal, ¿no? Que es el top 3, que no quieres liarla y que sí quieres asegurar 100% la victoria, ¿no? La presión en el mapa para Wizzards que también era muy positiva. Tenías un montón de torres tiradas, no había podido tener prácticamente impacto del equipo de los robots. Con lo cual, aunque lo decíamos, te hubiesen limpiado en una... Es la típica que dices, si se alarga la partida tampoco vamos a ir a peor, ¿no? No tengo necesidad de arriesgar más de la cuenta porque si no gano en esta teamfight, gano en la siguiente, ¿no? Bueno, nosotros que lo que sí que vamos a hacer es ir a la siguiente partida. Nos vamos a ir a una breve pausa antes para tomar un pequeño respiro y volvemos con el tercer mapa de esta serie al mejor de 5. Hasta ahora.